Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González. Bienvenidos una vez más a su espacio de Caribe Empresarial. Hoy tenemos al empresario y emprendedor Agustino Núñez. Él es especialista en negociación por la Universidad de Harvard y nos va a hablar acerca de su próxima presentación aquí en Cancún el 25 de febrero. ¿Cómo estás, Agustino? Yo estoy muy bien, muy feliz por volver a México, muy feliz, sí. Practicando el español, que hablas muy bien español. Hace mucho tiempo que no hablo español, perdóname por mis errores. No, para nada, al contrario. Platícame un poco, tú eres facilitador, líder de Entrepec Brasil, entrenador de negocios para empresarios en países como Italia, Argentina, México y Brasil. Y también eres autor del libro Meta, un significado para la vida. Sí, vamos a empezar hablando de Entrepec. Entrepec es un entrenamiento de las Naciones Unidas. Nosotros estamos en 51 países de Brasil, África, Centroamérica, muchos países. Es el mejor entrenamiento para el emprendedorismo del mundo. Trabajamos con comportamientos emprendedores y trabajamos mucho la cuestión de cómo aprovechar las oportunidades, cómo conseguir sus objetivos, trazar las metas para alcanzarlos, planear. Es un entrenamiento muy, muy completo. Y es uno de los más importantes del mundo. Y acá yo trabajo con este entrenamiento en Brasil hace 23 años. Entonces tengo una experiencia en la área emprendedora. También trabajé con muchas compañías. Yo tuve mis propias compañías de materiales, de construcciones, escuelas. Yo tengo una experiencia emprendedora. Y este entrenamiento en Pretec me dio mucha experiencia sobre cómo aprovechar las oportunidades. Y este workshop en México tiene mucho a ver con las oportunidades y con los conflitos. Porque las personas miran los conflitos. Porque las personas miran los conflitos solamente muchas veces como algo negativo. Pero los conflitos son muy buenos cuando usted los mira de otra perspectiva. No como algo negativo. Es una oportunidad de crecimiento personal y para las compañías. Depende de cómo las compañías. Depende de cómo los miran, de cómo los encaran. ¿Por qué me gusta hablar sobre conflitos también? Yo soy psicólogo y estoy haciendo un doctorado en psicología en Argentina. Y mi tema es acerca de conflictos. Los conflictos empresariales. ¿Cómo trabajamos los conflictos en las compañías? ¿Por qué? En las organizaciones. Muchas veces estamos repetiendo modelos que traemos de nuestras familias, de nuestros padres. Ya no funcionan, ¿no? Ya no funcionan actualmente en el tema de negocios. Perfecto, perfecto. Estamos solamente muchas veces repetiendo comportamientos que aprendemos en nuestras familias y los ambientes de trabajo. Y esto, cuando percebemos esto, hay una perspectiva muy grande crecimiento de evolución, porque nosotros podemos interromper estos padrones de comportamiento para mirar de una otra perspectiva. Y, por ejemplo, muchas personas piensan que habrá un día, desculpa si coloco portugués algunas veces, pero que un día no hay conflictos en la vida. Pero este día no existe, no hay día en su vida. Usted puede estar con 20 años, 30, 40, 50, 60, 80 años. No hay una ocasión en que no hay conflictos. Entonces, nosotros necesitamos observar sobre otras perspectivas los conflictos. Ahí sí podemos evoluir, crecer con ellos. Y podemos evoluir como personas y evoluir como como compañías en gestión de conflictos en nuestro trabajo. Oye, qué interesante, qué interesante, como lo dices tú. Los conflictos siempre van a suceder en cualquier momento de tu vida, sin importar la edad. Pero simplemente hay que saber cómo enfrentarlos y cómo sobrellevarlos para tener un crecimiento tanto personal como profesional. Esto lo vamos a ver el próximo 25 de febrero. ¿Para cuántas personas está planeado este evento, este working? Ana, nosotros pensamos en una media de 30 personas. Podemos trabajar con un poco más, un poco menos. No hay problema. Y va a ser muy bueno porque mi intención es que las personas que participen de este workshop salgan de allá con otra perspectiva de los conflictos y nosotros vamos a hacer algunas dinámicas para que estas personas puedan mirar un conflicto específico con una persona en su trabajo, por ejemplo, y salir de allá con soluciones para él. Como mirando este conflicto de una nueva forma que vea una oportunidad en este conflicto. Porque por detrás de todo conflicto hay una oportunidad. Entonces, un objetivo de este evento es que las personas salgan de allá o ahora yo puedo resolver mis conflictos y hay una, casi una certeza de un crecimiento y evolución personal y profesional con este evento. Vamos a hacer algunas dinámicas como teatro. Yo trago algunas cosas de psicodinámica. Es muy interesante, muy complejo. Muy dinámico. Oye, ¿cuántas horas va a durar este curso o este working? Normalmente trabajamos ocho horas. Ok. Pero si hay necesidad, por ejemplo, muchas personas queriendo trabajar algún conflicto específico, nosotros vamos a poder extender más horas en este entrenamiento. ¿Compreende? Claro. Pues ahora sí que van a necesitar para la gente que lo necesita y si necesitan ampliar en horario se quedan un poquito más. Oye, platícame un poco acerca de tu libro Meta, un significado para la vida. Me imagino que también es parte de lo que traes en esta presentación. Perfecto. La meta es el principal comportamiento emprendedor, estar frente de las oportunidades. Significa usted pensar hoy qué esperas para tu vida por los próximos 20 años, por ejemplo, a longo prazo. Y significa usted planear esta caminata y observar las oportunidades que tiene en esta caminata. O sea, pensar cómo estará tu vida financiera, tu vida personal, tu vida profesional a longo y curto prazo. Por ejemplo, para el próximo año, ¿qué piensas hacer? Y cuando piensas en curto prazo, tiene que ser mucho específico. Tiene que tener una fecha para realizar, tiene que tener algo muy específico. Si vas a hacer su casa, por ejemplo, qué tamaño, cómo va a ser esta casa, a dónde va a ser. ¿Y eso hay que apuntarlo? O sea, ¿lo tienes que tener por escrito? Perfecto. Una meta usted tiene que tenerla por escrito. Hoy usted puede colocar en su computadora, en su casa, en su refrigerador. Sobre el refrigerador. En la entrada de la puerta para que te toque el frente cuando va saliendo. Sí, para no se olvidar. Perfecto. Y hay que planear los pasos a seguir para alcanzar estos objetivos. Esa es una guía. Es una guía realmente para encontrar el significado a través de tu cumplimiento de tus metas. Perfecto. Y cuando tienes una meta, es más fácil lidar con conflitos. Por ejemplo, si tengo una meta en mi empresa, en mi trabajo, los conflictos yo voy mirarlos como algo temporario. Yo tengo que pasar por ellos porque yo tengo un objetivo acá. Si no tienes una meta, usted piensa, no, yo no estoy acá para oír esto. Esto es algo que... Tenemos que trabajar las emociones también, ¿ok? Porque la Arabia es una emoción como fuego que nos toma y tomamos decisiones muy acaloradas. No es bueno en el ejército alemán, por ejemplo, cuando vas a hablar de un conflicto con una persona, la persona que está lidando con el conflicto, pide para usted traerle al conflicto en el otro día, porque en el otro día no estás tan acalorado con este conflicto. Entonces, tenemos muchas formas de lidar con él. Y si tienes una meta, vas a trabajar de una forma muy más profesional con los conflictos, con los colegas, con las personas que trabajan con usted. Pues ya le escucharon a Agustino Núñez, que próximamente va a estar el 25 de febrero, aquí en Cancún, para darnos todos esos tips, todos esos... Este trabajo que ha recorrido a través de tantos años y su experiencia sobre todo, y nos la va a compartir a través de un taller, un taller que dura más o menos ocho horas el próximo 25 de febrero. Ahorita les ponemos en pantalla dónde va a estar y dónde puede adquirir sus boletos. ¿Quieres agregar algo más, Agustino? Te agradezco de antemano que me hayas regalado sus minutos. Muchas gracias, Talina. Es con mucho gusto que yo voy a estar en México nuevamente. Será la cuarta vez en México y la tercera vez para un workshop. Me siento muy feliz, muy bien recibido por las personas en México. Me gustan mucho los amigos que tengo allá. Lilia, Amaranta, su madre, Lau, Laura. Yo me siento muy bien en México. Él es mi segundo país después de Brasil. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, te agradezco muchísimo. Y vas a venir a sufrir a las playas de Cancún. Imagínate, te dicen que ese no es trabajo. Es un placer. Es un placer. Para nosotros va a ser un placer verte el próximo 25. Perfecto. Yo estoy muy feliz de estar allá. Me gustan mucho las playas, hacer buceos. Yo voy a aprovechar muy bien Cancún. Oye, Agustino, recuérdame tus redes sociales, por favor. Sí. Nunes Neto Agustino. En Instagram. Y Agustino Nunes Neto en Facebook. Perfecto. Ahí te pueden contactar también para, no solamente para Cancún, sino para otras ciudades del Caribe. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo. Pues ya lo saben, ahí les dejamos en pantalla. No olviden adquirir sus boletos. Son pocos lugares para una gran experiencia que van a vivir con Agustino Nunes, especialista en negocios por la Universidad de Harvard. Muchas gracias, Agustino. Que tengas una excelencia. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.